Pero ¿por qué no gritaste? ¡Una! ¿Pero tú no escuchaste? ¡No! ¡No me escuchaste! ¡Uff! ¡Aprende! ¡Fallidos! ¡Ah, bien! Los hombros se han despertado muy temprano el día de hoy para continuar con su prueba de semana. Alana le tocó a lo que fue Alana y me la hizo correr hacia que fue el vestidor, pero no llegaron, así que dice enlace fallido. Posteriormente escuchamos al fondo cómo Maripil empieza a regañar a lo que es a Romé, de que ¿por qué no gritó que eran los vestidores? Romé le dice que sí, que sí gritó que eran los vestidores. Porque vemos que están sentados varios famosos en varios lugares estratégicos. En este caso Romé le tocó a los vestidores para avisar que era ahí. Bueno, realmente lo que fue Romé le dijo a Maripil y que efectivamente él gritó. Y Maripil dijo, ah sí, pues no escuché. Y Romé dijo, sí, yo les dije que era aquí. Luego vemos a Alana toda cansada y menciona que apenas está agarrando señal, que los han despertado muy temprano para iniciar la prueba y sí, ya se les ve la cara de cansancio. Y bueno, ya veremos qué sucede más adelante porque han perdido ya dos. También le tocó a Leska y a lo que fue ayer Alin, pero de igual forma fallaron el enlace. Vemos que incluso se lastimó lo que fue a Leska por llegar, pero se pegó en vano ya que sí, fallaron el enlace. Ya todos están pues muy cansados y estresados por esto, de que están fallando, pero porque no llegan. Incluso mencionó a Alana que ella no debería de hacer cosas, porque cada que está haciendo cosas siempre la llaman. Vemos que Lupillo está incluso preparando el desayuno. Como lo iba a repetir, ya los famosos están despiertos y cansados de la prueba. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, a lo mejor si consiguen el 100%, pero ya llevan muchas fallas en la prueba, ya que no pueden conectar el enlace. No esperábamos que los famosos los despertaran tan temprano, pero recuerden que el día de hoy también es, pues sí, noche de fiesta y también el día de hoy es la salvación para ellos, así que van a buscar la forma de ganar esa salvación para quedarse más tiempo dentro de la casa. Mientras seguiremos viendo cómo corren por toda la casa para tener el enlace y así conseguir el 100% de su presupuesto. No olviden suscribirse y hacer un salario, pues estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos.